muy buenas noches queridos amigos buenas noches gente como están bienvenidos a una nueva edición de crónicas y mates una presentación de autoservice los chispas en cabo colonio gente que frío que hace que hola polar se vino la verdad que estamos a 4 grados recién mirar la temperatura 4 graditos nada más gente bueno dicen que supuestamente hasta el sábado vamos a estar así todos los días con frío hoy en rocha cayó mucho graper que se llama que es un estilo de granizo algo pequeño parecido a nieve la verdad que estuvo impresionante bueno quiero comenzar mandando un saludo muy grande a nuestros oficiantes ellos son cabañas cundalini en punta del diablo autoservice el popo en aguas dulces aguas dulces uruguay.com.uy negocios inmobiliario la esmeralda terrazas de aguas dulces apart hotel hostel luna y zoe en barra de balizas pericos restaurant en aguas dulces y la dirección de turismo del departamento de rocha un saludo muy grande para ellos gracias a ellos se puede hacer esto gracias a ellos podemos hacer que funcione crónicas y mates y bueno hoy tenemos en nuestra sala nada más y nada menos que a nelson pittinco pereira un vecino y querido amigo mío como estas buenas noches eva un gusto este programa estar acá crónicas y mates igual un gusto de visitarte y estar llegando a los hogares de los amigos bueno el gusto es mío poder traerte a casa a mi humilde hogar a compartir con la gente para que la gente pueda ver ahí espero gente mandenle saludos a nelson por favor muchos corazoncitos y saludos que yo les voy a mostrar todos los mensajes que ustedes van a mandar bueno para mí un gustazo somos vecinos hace años somos amigos de años yo te conozco más o menos te conocí en el año 2000 iba al liceo yo iba segundo liceo y la profesora si no me equivoco de idioma español antolina te llevó a la clase para que cantaras una canción exactamente exactamente tengo fotos de esa época hace 20 años el año 2000 y estamos en el 2020 fueron hace un montón de tiempo y bueno te agradezco que hayas venido aquí a conversar un rato a crónicas y mates vamos a estar en los próximos 40 minutos charlando haciendo algo de música como el gusto que es lo tuyo no realmente no te voy a traer solamente a contar cuentos porque lo tuyo va bien la música este bueno gente tenemos tenemos sorteo hoy como el jueves pasado que sorteamos un licor les quiero mostrar yo voy a dejar mi termo y mi mate por acá y les quiero mostrar lo que tenemos para sortear gente postales vamos a sortear 10 postales de rocha muy linda parecidas a estas que se ven acá en la pantalla Nelson me va a decir si son de verdad de la paloma, castillos, más de castillos, aguas dulces queridas bueno otra de la paloma tenemos acá y vamos a sortear a esto que le gusta a ustedes gente es el licor de crónicas y mates un litro de licor de butia de crónicas y mates que le vamos a regalar esto es totalmente artesanal totalmente hecho en castillos con butiaces de castillos porque en otro lugar no hay butiaces como los de castillos y bueno este litro de licor más estas postales es para uno de ustedes pero no es todo gente Nelson me está diciendo que nos va a regalar un disco ¿verdad Nelson? exactamente un disco no el último sino el antes que se llama hay que seguir cantando bueno van a haber dos premios esta noche uno de los premios va a ser el licor y las postales y el otro favorecido se va a llevar un disco de pindingo que le vamos a agregar también junto con un sticker de crónicas y mates para que se lo peguen a su termo el disco se lo vamos a mandar a cualquier parte del país ustedes pueden participar de artigas, de salto, de castillos, de donde quieran que se lo vamos a mandar igual que el licor y las postales también se las mandamos a cualquier parte del país para poder ganárselo gente ustedes me tienen que responder esta pregunta ¿cómo se llama la canción que Nelson nos va a cantar en unos 10 minutos más o menos? no le vamos a decir el nombre él va a cantar la canción ustedes tienen que poner en el comentario ¿cómo se llama la canción? es una canción muy muy bonita de las más bonitas y más conocidas de Nelson que tiene mucha historia y vamos a hablar sobre esa canción también bueno Nelson vamos a contarle un poco a la gente ¿por qué te llaman pindingo? bueno vamos a resumir un poco a hacerla corta porque es una historia muy larga yo he radicado en Montevideo conozco un señor que se llamaba Ángel Irós y había hecho una canción dedicada a un balsero que vivía en San Luis en esa época estoy hablando de los 70 más o menos que se llamaba Dubinioso del Puerto y le decían pindingo era un señor que vivía ahí en el río San Luis que construía las balsas, los puentes y bueno él se llamaba pindingo y de yo cantar la canción que justamente la compuso Ángel Irós un amigo ya hoy fallecido hace muchos años cuando vengo a Rocha se las paso a los Zucará de ahí la graban los Zucará y a mí me empiezan a decir pindingo también por la canción y bueno y ahí surgió toda esa historia un poco tuvimos la oportunidad una vuelta de hacerle un homenaje a él un señor ya de 90 y pico de años y yo le pregunté el motivo de por qué le decían pindingo y él me dijo que cuando él era niño cuidaba a una niña que le decían pindingo y de ahí le decían pindingo a él después de yo cantar la canción le pusieron pindingo a mí a mi hijo le dicen pindingo y bueno esa es un poco la historia de esa canción que a través de una canción quedó todo y es una tradición bastante larga porque si esa persona que hoy en día tendría ciento y pico de años o más y se lo decían a una niña anteriormente la historia viene de muy lejos es una historia bastante lejos y ¿cómo fueron los años? de tu historia tú comenzaste ya por los setenta más o menos ¿no? en el año setenta más o menos sí en el año setenta yo comienzo estaba radicado en un paraje rural llamado Zalandí del Consejo ahí entre a quince kilómetros de acá de Castillo estaba con una familia ahí donde había venido de las Cano tenía catorce años cuando vine vine en el sesenta y seis y comencé a suponte que en el setenta y ocho empecé en el sesenta y ocho empecé a guitarrear soy autodidacta yo no estudié ¿no estudiaste? ¿cómo descubriste que te gustaba la guitarra? bueno yo traía de raíces ya mi abuelo era era músico mi madre cantaba muy bien así que por ahí viene mi abuelo paterno de ahí viene un poco la historia musical mía no es porque tengo familiares músicos es algo que se lleva en la sangre porque bueno yo toco la guitarra pero la toco por tocarla toco tres o cuatro acordes porque fui a un par de años de clase de guitarra y para mí es difícil pero cuando veo a ti que sabes tocar hace años y veo personas que realmente hace años que tocan la guitarra es algo que se lleva en la sangre es algo que se lleva además de niño yo en un barrio donde estaba el barrio del Bajo que se llamaban había muchas murgas ahí muchos músicos y yo me crié en todo ese ambiente musical de oír a cantar a mi madre y todo eso que eso te va quedando igual es difícil darse a conocer justamente es como hay que parar eso que se llama el derecho de piso derecho de piso y yo comencé cantando para mí en campaña en el Sarandí después visitando amigos en campaña cantando después venía a Castillos y de ahí aprendí mucho con los guitarreros de mirar otros guitarreros acordes y todas esas cosas que me interesaban y de ahí empecé a incursionar la música vamos a decir el canto popular o el folclore pero después de eso también empecé a integrar orquestas la primera orquesta que integré yo fue la de Lirio Pereira típica jazz y ahí comencé yo toco Lirio Pereira tocando tangos cumbias valses todas esas cosas todo lo que había lo que había antes y de ahí ya pasamos me acuerdo a Estrellas del Ritmo Estrellas del Ritmo que son las bandas más antiguas del departamento de Rocha y que el 3 de septiembre la vamos a tener en Crónicas y Mates así que quiero que sepan y quiero que se agenden el 3 de septiembre que vamos a estar con Tito que ya tiene 50 años haciendo música me contaba el otro día y conversaba con él claro bueno ahí integré Estrellas del Ritmo pero primero antes en el año 70 integramos un grupo que se llamaba Cuobadis Cuobadis hacíamos rock todas esas cosas en la terraza en la época de la terraza era integrada por Riverito Roberto Rivero Pippa Pioni y Jesús Caballero y yo en la guitarra Caballero es quien toca el que está en la banda en la banda en la banda sí sí también una historia musical bastante grande bueno ahí formábamos un grupo que en el año 78 creo que fue ahí tocábamos en diversos lugares en la Coronilla en la Vuelta y después pasamos a pasear a la orquesta de Víctor Hugo ya sí con Víctor Hugo ya anduve mucho mucho tiempo por muchos lugares tocábamos y ahí fuiste haciendo mundo yo estuve leyendo que estuviste por Buenos Aires haciendo conciertos claro pero eso fue después de que empecé a hacer el canto popular en serio porque yo estaba intercalando con la orquesta y todo eso después sí estuve en Buenos Aires dos o tres veces estuve en Madrid en España en el Paco La Carreta que se llamaba en ese entonces fue en el 94 y qué lindo es poder llevar una parte de Rocha a los que somos de acá y nacimos acá que realmente amamos este lugar imagínate poder llevarlo a España y a otros países poder salir del pedacito de tierra que tenemos yo tuve la suerte de ir a esas peñas fui a San Antonio de Pago también que es una localidad que está después de Buenos Aires cantando también es muy lindo porque la gente va a verte sin conocerte y no solo te conocen a ti sino que conocen de tus raíces de dónde saliste a través de las canciones mostrando las costumbres y vivencias de donde uno vive bueno qué te parece Nelson si hacemos una canción y bueno esta canción gente escuchen bien y comenten ahí a los que están ahí los que se quieran ganar un litro de licor de Crónicas y Mates y los que se quieran ganar un disco de Nelson me tienen que decir el nombre de esta canción que se viene a continuación Gaviota en la playa puntos suspensivos romance de enero sueño fugitivo triste cenarino dormido en la arena muelles sin destino donde en pluna pena aguas dulces quieren cantarle a tu costa tu mar y tu cielo tus calles angustas tus ranchos sin dueños cachimba y farores mañana de sueños derrochando soles derrochando soles niña enamorada tiempo de parolesas la luna es sombra callada de besa dulce serenata loca en cada cura secretos de ingrata confió buenas horas le canto a tu oliaje y a tus personajes y a tus personajes de sol y cangrejos silencio de novos antiguos navíos han quedado solos frente al mar frente al mar bravío muy lento muy lento de barro sueños sin amarros cuando el sol se apaga nace la guitarra nace la guitarra que hermosa nostalgia me trajo esta canción la verdad que me trajo una nostalgia de las épocas, de mis mejores años, cuando era Uri, hoy tengo 33 años, y cuando era Uri, que tenía 12 años, 13, y yo iba a la playa, iba a aguas dulces, me llevaban, era la playa, para mí era lejísimo, ahora que la veo es tan cerca para mí, pero cuando era chico para mí era lejísimo, y bueno, quizás fue en la época que había salido ese tema, más o menos hace unos 20 años atrás, un poco más quizás. Un poco más, este tema es de los 80 más o menos, eso lo compusimos con un gran amigo y poeta, Hugo Baraldi, fue una canción que está dedicada a las épocas del agua dulce, de la jachimba, y los faroles, en el agua dulce, antiguamente no había luz, no había agua, yo estuve creyendo que había faroles en las principales esquinas, en el almacén, no sé si era del chat, en aquella época de quien era, pero ahí había un farol, y la gente los prendía a eso de las 7 de la tarde más o menos, no, pero había un farolero, un farolero que había en esa época, iba prendiendo los faroles, que no alumbraban nada, y con el viento se apagaban, no iban de un lado para el otro las llamas, pero bueno, eran las referencias que había en esa época en el diario, y bueno, las cachimbas, las cachimbas que justamente se llama aguas dulces, por la cantidad de cachimbas y pozos de agua dulce que hay en esa zona, ¿no? Claro, porque a pesar de estar unos metros del mar, tú escarababas en la arena y salía agua dulce. Es verdad, y es algo que yo me encontraba abonando con el dron, que cuando voy a una isla, por ejemplo, a una de las islas que tiene enfrente balizas allí, son verdes, o sea, hay pasto en ellas, quiere decir que hay agua dulce en esa zona. Claro, claro, pues si no, no brilla. Es una zona que es, bueno, en aguas dulces, por ejemplo, los primeros palafitos que estaban arriba del mar, tenían la cachimba en la parte de atrás, a 15, 20 metros del agua salada y sacaban agua dulce. Claro, claro, justamente por eso nació el nombre de agua dulce. Yo tuve la suerte de conocer el agua dulce de los años 70, donde habían tres filas de ranchos de palafitos, y además, después de esas tres filas de ranchos de palafitos, tú tenías un espacio muy grande de playa. Sí, es que el mar ha crecido muchísimo, yo todavía recuerdo cuando era pequeño, muy recuerdo los años 90 de Aguas Dulces, y tener filas de palafitos, y mucha gente lo usaba para hacer sombras, se metían abajo de los palafitos para usarlos de sombra, de sombrilla, y eso hoy no existe, y era la identidad de Aguas Dulces. Claro, y yo recuerdo las veces que iba a cantar Aguas Dulces, un rancho que se llamaba Redoblar, que estaba donde es lo del maestro. Sí, único, lo del maestro hoy en día, a poquitos pasos, la principal. Ahí había un rancho, que se llamaba Redoblar, que era de Pancho Lujambio, y de su hermano, de Crucera, y ahí todas las noches se armaban guitarradas, había muchas guitarradas, y yo recuerdo que viajaba a hacer mi toque y volvía. Y la plata que se hacía hace, por ejemplo, lo que a mí me daban era que se rifaba una botella de, por ejemplo, de grapa o algo así, y lo he recaudado era para mí, en esas épocas. Pero también tuve la época de, vamos a decir, de la terraza, que también fue de Pancho, también en una nación. Sí, también, la terraza que fue uno de los boliches más importantes que tuvo Rocha durante muchísimos años, que incluso cambió de nombre, ¿no? Antes tenía nombre La Boca del Lobo. La Boca del Lobo, luego cambió la terraza, y bueno, hoy en día la terraza no existe, está solamente la planada, pero quien va a Boca del Lobo dice, aquí estaba la terraza, porque todo el mundo sabe que ahí estaba la terraza, y siempre va a ser la terraza. Claro, va a ser la terraza. Yo viví mucho tiempo, toqué en las orquestas ahí, en las épocas de bailes, mencionábamos fuera de cámaras que es la época de la nostalgia y todo eso. Sí, sí, bueno, nostalgia... Vamos a decir, yo no viví la nostalgia de ir a... tenía que estar tocando siempre en las orquestas, ¿no? Claro, sí, te tocaba estar del otro lado. Es como el que hace de mozo y le toca estar vendiendo y eso. A mí me tocaba esa parte. La nostalgia quizá ayudaba a la parte más económica que la parte de disfrute. Claro, claro. Quizá en la terraza no se hicieron muchas nostalgias, porque la nostalgia es el 24 de agosto. Claro. Yo estuve leyendo hoy que la nostalgia nació en el año 78. Sí, sí, ya en la terraza creo que no era de la... Claro, no se alcanzó a hacer nostalgia, pero hoy lo recordamos como algo nostálgico. Claro. Ya que no tenemos la terraza y nos acordamos de los bailes que existían hace 20 años atrás. Claro. Y es nostalgia. La generación mía, vamos a decir, todos se acuerdan de... Por ejemplo, en el club, cuando se jugaba la cancha de voleibol, que se armaban muchos campeonatos. Atrás del club, en la canchita de arena, ¿verdad? Había campeonatos, tenía gente de todos lados participando en esos campeonatos. Sí, sí, vivimos una época muy linda, ¿no? En mi caso, era la época que andaba con la guitarra al hombro, sin compromiso ninguno. Claro, era lo que salía en la noche. Lo que hacen quizás ahora muchos mochileros, cuando viajan a... Vienen, por ejemplo, de Perú o de Chile y vienen a nuestros balnearios y vienen con la guitarra al hombro, Federico está insoportable hoy. Hoy Federico tiene que estar haciendo presencia, si no, no es él. Y bueno, y se los ven en verano, porque tú vas a la playa y los ves que están con su guitarra, están en algún lado, van restaurante por restaurante recaudando algún peso para sobrevivir al mismo verano, ¿no? Claro, claro. Claro que en otra época quizás no estaba esa competencia, sino que era más local. O sea, quizás sí te encontrabas con vecinos de acá de las leyes, de otro lado que iban a tocar la guitarra. Claro, y en esa época éramos todos. No venían muchos de afuera, no había muchos vendedores ambulantes de artesanos y eso no había mucho en esa época. Era todo gente local. Gente local. Y me imagino que para el turista, porque en esa época no había Facebook, no había redes sociales, no existía internet, no existía nada. El que llegaba, llegaba de boca a boca, decían. Ah, claro. Aguas dulces, es precioso, porque tiene sus palafitos. Sí, sí, sí. El polonio, bueno, hay que entrar a caballo, porque ni camión le había. El boca a boca, sí, sí. Entonces ese de boca a boca, viniendo desde el otro lado del mundo, que sea desde Europa, hasta a conocer esa parte de Uruguay, era mágico. Era todo mágico. Era realmente mágico. Y bueno, más mágico es ahora que lo recordamos y tenemos esa nostalgia de acordarnos de esa época dorada. Yo pienso que todo lo que es del año 2000 hacia atrás, hoy en día pasa a ser de la época dorada, de nuestra mañana. Sí, el 70, el 80, el 90, fueron las épocas... No, yo lo hacía en el 87 en eso, soy un poquito más purito todavía, entonces, como que se me... Esa parte no me la acuerdo, yo más o menos hacia el 90 y algo, casi que al 2000, ya digamos que... La época del 80 fue... Imagino que fueron las más lindas, porque hacia el 2000 ya llegó la... Digamos, no la decadencia, pero sí cuando se perdió, se empezó a perder un poco ese amor que había por esos lugares, por esos boliches, porque yo recuerdo, no de mí, pero recuerdo a mi hermano que es mayor y que iba a bailar al bosque, al cuento... Toqué mucho en el bosque. El bosque, el cuento creo que era el otro, y lo del flaco. Uno del flaco. Y lo del flaco. Y se escuchaban mucho esos boliches y venía uno de Argentina y decía, me duele lo del flaco. Y es increíble, ¿no? Porque era un boliche que se abría solo en el verano, prácticamente era un galponcito que se hacía música, igual no funcionaba, porque en esa época realmente Aguas Dulces se llenaba de gente, no había lugar en la playa para bañarse, de tanta gente que venía, ¿no? Exactamente, exactamente. Y la gente venía por muchos años, por muchos meses, días, vamos a decir, ahora viene una semana. Claro, eran temporadas largas, eso lo hablábamos el otro día, que ahora son temporadas de 15 días, 20 días, un mes, cuando mucho. Y antes arrancaban los primeros días de diciembre, terminaban las clases, arrancaban los primeros días de diciembre, hasta marzo, no se paraban. Yo recuerdo en carnaval, bueno, habrás hecho muchos carnavales en la costa, pero yo recuerdo en carnaval en Aguas Dulces, que se hacía la fiesta de carnaval, que era con bombas de agua. Se agarraban a mangasos de agua en la calle, y si venían un auto, bueno, jodete, cerrar la ventana porque te bombardean, te tiraban con balde, con lo que sea. Que todo eso, bueno, ahora lamentablemente se perdió, pero por lo menos tenemos la identidad de recordarlo. De recordarlo, todo pasó a ser un recuerdo, un lindo recuerdo, de la época. Claro, lo que pasa es que hemos perdido, ahora estamos con el tema de la pandemia, y hemos perdido muchísimo de esas cosas lindas que tenía, pero lo hemos perdido antes de la pandemia, no le vamos a echar la culpa a la pandemia. Quizás es culpa de nosotros mismos que hemos dejado que se deterioren un poco nuestros mañanos. Igual sigue habiendo mucha magia en Rocha. Yo siempre digo que Rocha es mágico de punta a punta, arrancando allá en Cebollatí hasta Garzón, es hermoso todo lo que hay, tienes sierras, tienes balnearios, palmares, los palmares que son únicos, el único palmar gigante que hay de 70.000 hectáreas en todo el país, está acá en Rocha, y eso hay que valorarlo, porque estamos llenos, llenos de cosas hermosas en todo el departamento. De verdad, de verdad. Bueno, Nelson, ¿querés hacerte otra canción? Para la gente, ah, bueno. Gente, ¿están participando del sorteo? ¿Me dijeron el nombre de la canción que cantó Nelson? Porque esta que va a cantar ahora no tiene que ver con el sorteo. Nelson cantó la canción que es de Aguas Dulces ahí, en donde él nombró unos pozos que tenían agua y unas luces de fuego que se ponían en las casas. Creo que ese es el nombre de la canción. Ustedes ponganme el nombre de la canción y automáticamente se van a ganar. Un litro de licor de boteada de Crónicas y Mates está para chuparse los dedos. Lo digo yo porque me agarré un pedo con eso que ni te cuento. No, eso no lo dije. Y bueno, te vas a ganar 10 postales, 10 postales de Rochas muy bonitas, te las voy a mandar a cualquier parte del país en donde me estés mirando. Y Nelson te va a regalar también un disco. Van a ser dos ganadores. Uno se va a ganar el disco y otro se va a ganar un licor y se va a ganar también las 10 postales. Esa persona se va a ganar 10 postales sin licor y el otro se va a ganar un disco. En unos minutos vamos a estar anunciando el ganador. Ahora Nelson nos va a cantar otra bonita canción. ¿Esta canción me dijiste tú y naciste en él? Yo la hacía en el 87. Carnaval del 87. El 26 de febrero. Esta es del 82. Un poquito más vieja pero está más o menos comparto con la misma gente. Como estábamos hablando de Aguas Dulces, voy a cantar otra canción dedicada a Aguas Dulces pero nombrando a los personajes de Aguas Dulces. Uy, que son muchísimos. En el capítulo pasado de Crónica de Mate hablamos del héroe de Aguas Dulces y de otras cosas. No, pero te denombra el bolichero. Ah, buenísimo. En Aguas Dulces no tengo problemas. Buenísimo. La, 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 la. En Aguas Dulces está la locura. Fogos, amor y soleada hermosura. En Aguas Dulces no tengo problemas. Me como un vino y se me van las penas. Y en la tierra se va y me queda. O en lo del chato pidiendo fría. Y si me quedo del cocinita, sé que el chacarita da mucho prestado. Y si me quedo del cocinita, sé que el chacarita da mucho prestado. La, 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 la u drone. todo de seco y en zapatillas y el bando me voy, a despedirme allá lo del beco, de gran poeta y perdido que soy, y en la tierra se baila el melano, vuelo del chato pidiendo y si me quedo rico sin pinta, si que chacachará y lo prestará Muy bien, un aplauso, un aplauso Gente de los que están ahí del otro lado, por favor Tírense un aplauso porque escuchar a Nelson así Y tenerlo aquí al lado, escuchándolo Prácticamente como si estuviera dedicándome la canción a mí Yo creo que hasta me enamoro Yo creo que hasta me enamoro en este momento Melanie, ¿nos ves algún mensaje, por favor, de la gente? Daniela González Huelmo Gran persona, Pindingo Recuerdo haberlo contactado para hacer un regalo a mi pareja Ya que era admirador de él Nos recibió en su casa y nos tocó unos temas Una de las mejores cosas que he vivido Abrazo Muy bien, de acuerdo Estoy en Montevideo, me encanta Pindingo, saludos Javier Sosa, gran cantautor Desde Barra del Chuy Saluda Rubén y Pola Y muchos saludos para Pindingo Muchísimos saludos Gente, a ver si me dicen ahí ¿Hasta dónde está llegando Pindingo hoy? ¿Desde dónde están viendo a Nelson? Nosotros estamos acá en Castillos Helados de frío Está cayendo una helada tremenda Pero está, prendí la estufita Prendí el fuego Así que llega un poquito de calorcito Porque realmente está frío Creo que los 4 grados que dije al principio del programa Ya no existen ¿Se animan a decirle a Nelson ahí ¿Desde dónde lo están mirando? Desde Montevideo me dijeron Barra de Chuy ¿Por ahora no hay más comentarios? Bueno gente, tecleen, tecleen Dale que los datos no se gastan por unos comentarios Por favor La verdad que sí que Nelson Hay mucha nostalgia Y bueno, ahora tenemos la fiesta de la nostalgia Que no va a haber fiesta de la nostalgia este año Lamentablemente Y bueno, pero es por una causa noble Yo creo que la gente tiene que comprender eso Sí, exactamente La gente tiene que entender eso Hay que esperar un poquito Bueno, vamos a esperar Que vamos a salir de esto Y que vamos a poder juntarnos Aplazarnos Yo creo que la gente que no se apresure La nostalgia no la vamos a perder Porque podemos hacer en nuestras casas Estirarnos en nuestras casas escuchando música Nos hacemos un asado Si hay que estar en el asado Si no, podemos vestirnos bien para nosotros mismos Arreglarnos para nosotros mismos Tal vez nuestra pareja Por ejemplo Y bueno, hacer nuestra propia nostalgia En nuestra propia casa Sin salir afuera, sin salir al exterior Sin tener el riesgo de contagiarnos En esas fiestas que son de cientos de personas Que esperemos que esté tranquilo Esperemos que la gente sea consciente de eso, ¿no? Sí, porque en este momento Estamos en un rebrote bastante Es la yerba, gente No es COVID, es la yerba Es bastante fina Estamos en un rebrote Que ha crecido un poco La cantidad de infectados Claro, claro Y bueno Capaz que nos dejamos de estar un poco Exactamente Y si nos volvemos a dejar de estar al 24 Nos va a ir feo, gente Y vamos a perder muchísimo Federico quiere entrar y ladrar No, no Federico, no Gente, no sé ustedes Si estuvieron dejando los comentarios ahí Miren, yo les quiero mostrar Voy a tirar todo Quiero mostrarles el licor Que tengo para regalarles Gente Ya la semana pasada Regalamos este licorcito Ah, está precioso La verdad Está hermoso Gente, le vamos a regalar este licor Le vamos a regalar un disco de Nelson Este disco está precioso Tiene su disco anterior, digamos Estás por sacar un disco nuevo, ¿no Nelson? Ya está todo pronto Falta la carácula De eso que estamos haciendo A ver qué vamos a hacer Y bueno Y con esto de la pandemia Un poco Se paró un poquito Sí, sí Se ha tranquilizado Sí, vamos a Después de esto A ver qué pasa Vamos a ver qué pasa No sé si quieres hacer otra canción Para la gente que todavía está ahí La gente dijo de dónde ¿Mandaron algún saludito o algo? Sí Cuéntame, cuéntame por favor De Punta del Este Montevideo, Alemania Rosario, Colonia Chuy Desde Ibiza Matías Tejeda Se está por acostar Pero está viendo al vecino Matías Le mando un abrazo a Matías Claro En España debemos estar como 6 horas más adelantados Claro, 5 horas Claro, son las 2 de la mañana en España Si mañana tiene que trabajarse Quiere morir Matías Matías, un saludo grande acá Este es un conservador Un castillense Que se fue para España Y bueno Y a la hermana también Que está llana Y los padres Los padres también Siendo toda la familia Yo recuerdo Matías Tiene un año menos que yo Íbamos al liceo Lo recuerdo del liceo Era muy chiquito Pero cuando se fue Tendría 14, 15 años Seguramente Bueno Nelson Tírate la que te quieras Ahí la que te guste Vas para la gente Tuve un sueño Tal vez no tuve un sueño O imaginé quizás con tanto empeño Que transformé en verdad lo que quería Tuve un sueño Tal vez no tuve un sueño Por un rato Fumás de sentido y dueño En un mundo real de fantasía Soñé en un mundo mejor O pensé que no veía Donde la gente tenía Los ojos llenos de amor Donde junto al vibrador De ruda, mano, callosa Se encontraba la lustrosa Tu arregla De algún señor Tuve un sueño Tal vez no tuve un sueño O imaginé quizás con tanto empeño Que veron por en verdad Que veron por en verdad Lo que quería Con fe en verdad Con fe en un mundo mejor Que veron por en verdad Lo que quería Tuve un sueño Tal vez no tuve un sueño Por un rato Que veron por en verdad Que veron por en verdad Que veron por en verdad Que es almacén en Los Chispas En Cabo Poloño Si ustedes van a Cabo Poloño Tienen que ir a visitar a Los Chispas Allá De cuento que mi tía Justamente es tía mía María Que es tocalla de tu María Hace unas empanadas Buenísimas Exquisitas Autoservice El Popo En Aguas Dulces Si ustedes necesitan comprar Lo que sea en Aguas Dulces Pueden ir a Autoservice El Popo Tenemos las cabañas Kundalini Mundo Diablo Un lugar hermoso para quedarse Bien natural 100% natural Negocios inmobiliario en La Esmeralda Si tienes ganas de comprarte una casita Un terreno en La Esmeralda Les cuento que hay un terreno De 11.500 dólares A dos cuadras de la costa Tenemos a Pericos Restaurante en Aguas Dulces ¿Has comido Pericos? ¿Cómo no? Muy rico La verdad que es exquisito Nosotros vamos con Melania Y es exquisito la comida En Pericos Hostel Luna y So En Barra de Balizas Que va a estar abriendo En cualquier momento Porque en este momento Con la pandemia No lo tenían abierto Pero estuve hablando Con el dueño Jim me dijo Que en cualquier momento Va a estar abriendo Seguramente en septiembre Octubre Bueno Terrazas de Aguas Dulces Si hay que quedarse En un lugar en Aguas Dulces Es en Terrazas de Aguas Dulces Estamos a una cuadra de la playa Y queremos agradecer también A la Dirección de Turismo de Rocha Que siempre está apoyándome En los proyectos Y justamente está apoyándome En Crónicas y Mates Melania ¿Tenemos los ganadores? Sí Daniel Vargas Y Ebetair Ebetair Bueno Daniel ¿Qué se ganó Daniel? Se ganó el licor Y los postales Bueno Daniel Daniel Vargas Te ganaste Te ganaste Un litro de licor Hermoso Mirá Es un licor de butia Caserito Hecho acá en Castillos Y te ganaste 10 postales Para que le puedas regalar A tus amigos A tus vecinos A otras Puedes guardar O coigarlas en tu casa 10 postales de Rocha Y Ebetair Ganó el disco Y Ebetair Y Ebetair se ganó un disco De Nelson Bindingo Ese disco Y estos regalios Los voy a estar entregando A partir del día martes Bueno yo quiero agradecer Enormemente a Nelson Que vino a acompañarme A estar estos 40 minutos Agotándome la cabeza Acá Un gusto Un gusto Aparte que con el frío Que hace No está para salir No está para andar en la calle Y Nelson Bueno salió Se metió campera Guitarra al hombre Y se vino para acá Estaba ahí cerquita Hoy estaba cerca Bueno yo te quiero hacer Un obsequio Yo quiero mandar un saludo Grande a todas las audiencias Toda la audiencia tuya Y bueno Muchas gracias por estar Y por acompañar Al programa Y que sigan acompañando Los que Traen muy buenos Muy buenos programas Gente si Vamos a tener un montón De programas Yo le quiero regalar a Nelson La taza del programa Gente mire que hermosa que está Le vamos a regalar a Nelson Que se tome el cafecito Mañana Y Obviamente que no le vamos a dejar Una taza nada más Va a estar pasándole por el frente Un licor Y no se lo vamos a regalar Se lo pasa por la cara Diez veces Y él lo mire Lo saborea Dice un copetín Que bonito que quedaría Y no le vamos a regalar Un licor de crónicas Y mate Obviamente Una taza y un licor Porque anteriormente Me dijo que ya no toma mate Porque trabajabas en la Oce Me dijiste Y te cansaste De tomar mate Y bueno Lo dejó de lado Un poco el mate Pero bueno Esto no se deja de lado Nunca Esto Para calentar el carguero Claro En el invierno Que con el frío Que hace Una medidita De licor de butiá Además nuestro Esto es 100% De castillo Salió de acá Hecho con butiá De castillo Esto no hay en ningún De otro lado del mundo Si hay en otro lado del mundo Es una copia barata China Porque el licor de butiá Es de acá De Rocha Si tú te vas a Colonia Y hay licor de butiá Bueno Se robaron los butiá O lo llevaron de acá De Rocha Porque no hay en otro lado En otro lugar del mundo Gente Muchísimas gracias Por habernos acompañado Un abrazo De que no Estaban viendo Desde el exterior Tenemos algún mensajito ¿Más quien quiera leer? María Inés Pérez Muy lindo programa Nos acerca al paraíso Aguas dulces Victoria Vega Gracias Nelson Por tus canciones Bueno Ebetair agradece Por el premio Y bueno gente Vamos a ir cerrando la noche Está frío Quiero ir a comer algo Tengo hambre Seguramente Nelson también Aparte está deseando Probar ese licor Vamos a estar contactándolo Con los ganadores Yo los espero El próximo jueves A las 21 horas Para compartir Lo que es Crónicas y Mates Se vienen grandes premios Para el próximo jueves Ya lo dije la vez anterior Vamos a sortear Una estadía en Rocha Un fin de semana en Rocha Pero cuando estén Un poquito más lindos los días Porque está frío Está frío Pero un fin de semana en Rocha Vamos a tener para sortear Nos va a visitar La directora de turismo De Rocha También les adelanto Que vamos a tener un programa En septiembre Con la gente de Este El grupo de música Más antiguo Que tiene Rocha Este Que es Estrellas del ritmo Gracias Nelson Me había trabado Este Y gente Bueno Muchísimas gracias Por acompañarnos Nosotros lo dejamos hasta acá Vamos a continuar Con nuestra vida Lo dejamos en el control De ustedes también Un saludo Un saludo muy grande Chaucito Un saludo muy grande Un saludo muy grande Un saludo muy grande